invasión narcoterrorista en el cauca el laboratorio de petro el departamento del cauca uno de los principales portines del presidente gustavo petro parece ser un territorio deparado del país gobernado por las fuerzas narcotraficantes y terroristas de las disidencias de las par que por demás trabajan de la mano de los carteles de la coca mexicano todo pareciera indicar que ese mismo portín presidencial le ha servido al mandatario como moneda de cambio para impulsar sus acuerdos con esas guerrillas y promover idearios con maliciosos réditos futuros en otras palabras es como si el presidente hubiese armado ese territorio un laboratorio de nuevo país al que quiere llevar a colombia por lo pronto la violencia impera las cifras de indepas son preocupantes y muestran un reciente gráfico que se anexa los hechos cometidos entre el 16 y 22 de diciembre la semana previa a la navidad en donde en 11 de los municipios caucanos se creó una ruta de la violencia que se siguió en estos seis días negros que dejaron 16 personas asesinadas y un secuestrado la situación es realmente trágica para este departamento en donde quienes confiaron su voto al presidente en su mayoría población indígena también es víctima pese a haber pasado a conformar las llamadas guardias indígenas y campesinas al servicio de la guerrilla y de actuar en beneficio de estos grupos armados en la misión de expulsar la fuerza pública lo que está pasando en el cauca es un efecto boomerang pues ahora la confianza dada en el presidente de la guerrilla se les ha tornado en su contra y ahora esta población es víctima de su propio invento con la disculpa de la paz el territorio caucano fue despejado de fuerza pública y para colmo no existe allí una real presencia del estado dejando a la población civil a su suerte en medio de las balas el laboratorio de paz total en este lugar muestra un rotundo fracaso pero también muestra el desgobierno al que está sometido el país pues el gobierno no ha tenido un valor para parar el engaño de las partes mientras éstas se vienen fortaleciendo como nunca antes se había visto entre los observadores queda la duda de si tanta permisividad está orientada en unos años el presidente soporte su presencia en el poder bajo el terror de las armas guerrilleras pues contrasta el fortalecimiento guerrillero con el debilitamiento de la fuerza pública lo del cauca es una foto de la semana que termina pero existen otras fotos preocupantes en otras partes del país y con otros actores el tema preocupa además al congreso de la república que desde la presidencia de van león y asnami ha rechazado lo que viene ocurriendo en esta zona del país 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 en esta zona del país